¿De qué deporte debería abrir una sección cada club de la Premier League? Hoy aquí en la media inglesa el vídeo que no sabías que necesitabas y que probablemente cuando lo termines tampoco lo necesitas. Bueno, y Leo Leart, deporte, deporte, deporte. Deporte. Deporte, ¿qué deporte se te da a ti bien? El tenis, sí. Muchos. Se me da bien el baloncesto, por ejemplo. Nunca hemos jugado al baloncesto. Yo era bueno al baloncesto. Sí, a mí me conocen como el Allen Iverson del noreste de Madrid. ¿Iverson es negro? Sí. Pues el Allen Iverson negro. Blanco. No, claro, yo. El Allen Iverson negro, eso ya está cogido. Me faltan las trenzas y me falta la técnica, la voluntad. Tenemos la misma. Pues con eso más que suficiente. Muy bien, muchachos. Sabéis que en algunos países, como por ejemplo en España, es costumbre que algunos clubes de fútbol tengan otras secciones. El caso posible más paradigmático es el del Barça, que tiene una sección de balomano, una sección de baloncesto. Ha tenido muchas otras secciones. También, por ejemplo, el Español, que es mi club, tenía, por ejemplo, una sección de baloncesto. Y a lo largo de eso usted ha tenido muchas secciones de otros deportes. Hoy nos vamos a preguntar si cada uno de los 20 clubes de la Premier League tuviera que abrir una sección de otro deporte, ¿de qué deporte sería? En realidad es un vídeo en el que cogemos a cada club de la Premier y pues jaja, os deberíais dedicar a este deporte. Así que vamos a empezar en orden alfabético, como siempre, porque aquí en la media inglesa somos académicos, somos canónicos, somos ordenados. Y por eso empezamos con la A del Arsenal. Y es que en el Arsenal hemos elegido el tiro al plato, Ilie, porque a estos muchachos lo que se les da bien desde el principio de los tiempos es pegar tiros. Claro, lo que se les da bien al Arsenal son las armas, ¿vale? Básicamente. Ya sabéis que el Arsenal fue fundado en octubre de 1886 por varios trabajadores de la fábrica de armamento de Royal Arsenal, al sur de Londres. Inicialmente se llamó Dial Square FC, pero luego ya pasó, poco tiempo después, a llamarse Royal Arsenal. Era una fábrica de armamento, así que, que mejor que conectar con sus inicios para crear un club de tiro al plato con el nombre de Arsenal. Y además es un club donde han demostrado que es gente que no está precisamente asustada delante de armas de fuego. Porque, por ejemplo, Sarkola Sinach, cuando estaba con su colega Mesut Ozil, pues, bueno, armas en general, les amenazaron con una arma blanca. No era una arma negra, pero en este caso se acercaron con un cuchillo y cogió Sarkola Sinach y dijo, intenta clavarme este cuchillo en este terrible six-pack que manejo. Porque creo que el que se va a hacer daño es tú en la muñeca cuando te rompa el cuchillo. Mesut Ozil, que no es criticable porque el hombre priorizó su vida, prefirió quedarse un poco más atrás. Sarkola Sinach, en cambio, dijo, mira, yo a estas alturas mi vida me importa un carajo. Sarkola Sinach y Ozil, pues, son dos formas de ver la vida y en este caso la muerte. Ozil, con un poco más de temor a la muerte, con la Sinach diciendo, pues hoy estoy aquí, mañana voy a estar en otro barrio, no me importa, pero yo, las piñas. Es verdad que es una valiente, pues, no recomendable y otra un poco más conservadora, pero altamente recomendable. Bueno, si alguien nos intenta atacar a punta de arma blanca, salgo corriendo, ¿vale? Sí, lo de Colas Sinach, o sea, por favor, que no veamos mañana en las noticias, persona muere porque al atacarle a punta de cuchillo responde diciendo, mira qué terrible six-pack manejo. No hagáis eso, ¿vale? No hagáis eso. Vamos con el Aston Villa, y en el Aston Villa vamos a un deporte muy conocido en Inglaterra, que aquí en cambio yo creo, no sé si ni se lo practica alguien en España, el cricket. Efectivamente, de nuevo vamos a conectar al club con su historia, ¿vale? Algunos de estos deportes, ya veréis que nosotros vamos a manejar unas pinzas galácticas, pero en este caso estamos conectando a los clubes con su historia. El Aston Villa se fundó en marzo de 1874 por miembros del Villa Cross Westland... Voy otra vez, ¿vale? Villa, es que a ver una cosa, tengo que decir una cosa. Para empezar no llevo gafas, ¿vale? O sea, primero estoy luchando con el hecho de ver, y luego no es fácil. Villa Cross Westland Chapel, ¿vale? Los cuatro fundadores eran miembros del equipo de cricket de la capilla, y buscaban mantenerse en forma durante el invierno. Como no había clubes de fútbol locales, pues, bueno, pues crearon uno nuevo de fútbol. Como era el único club de esa zona, el primer partido del Aston Villa fue contra el equipo de rugby Aston Brooks & Mary's. Claro, vosotros diréis, a ver una cosa, ¿cómo puede jugar un equipo de fútbol contra un equipo de rugby? ¿No? Malamente. Bueno, bueno, aprovecharon el hecho de que los partidos tienen dos partes. Entonces dijeron, una parte con normas de rugby y otra parte con normas de fútbol. Que hombre, una vez que pasa eso, ¿por qué no lo mezclas, no? Hombre. Vamos a mezclar, sí, fútbol, pero con un buen genuino placaje. Y a ver qué pasa. Eso a mí, a lo mejor, lo ha aplicado luego en el mundo del fútbol. Bueno, ya veis que el Aston Villa tiene origen en el cricket, como tantos otros equipos. Vámonos al Bournemouth, nos vamos al sur de Inglaterra, y ahí tenemos la vela, amigos. Porque, lógicamente, cuando nos vamos a latitudes más al sur, nos encontramos con temperaturas más agradables, nos encontramos con costas que invitan a la práctica del deporte marítimo, como es el caso de Bournemouth. Y es que la ubicación de Bournemouth junto a la costa la ha convertido en un destino bastante popular entre los ingleses y entre los turistas en general, tanto nacionales como también incluso internacionales, como una ciudad balneario, podríamos decir. Atrayendo a un total de 5 millones de visitantes al año, gracias a sus playas y su vida nocturna. Amantes de los balnearios y del cancaneo, que también puede ser cancaneo en los balnearios. Claro, claro. Pero en ese caso yo no me metería en los jacuzzis, por si acaso flotan cosas. Así que, teniendo en cuenta esta situación, esta ubicación geográfica de Bournemouth, ¿qué mejor que un deporte relacionado con el agua? Por eso hemos pensado que la vela podría ser perfecta para los cherries. Aunque también es verdad que, considerando el rumbo que han tomado deportivo últimamente los cherries, lo más probable es que los barcos de su sección de vela acabaran en el fondo del mar. Y aquí tengo una historia de fantasía, ¿vale? Los barcos de vela de los cherries, de su sección deportiva, pueden acabar en el fondo del mar, como el HMS Invincible. Un barco de guerra, muy conocido, histórico, legendario, construido por los franceses en 1744 y capturado por los británicos en 1747, que se acabó hundiendo en el estrecho de Solen, junto a Poesmouth, en 1758. Y vosotros decís, ¿y esto a qué viene? Bueno, porque hace muy pocos días acaba de ser descubierto el timón de este barco por expertos de la Universidad de Volos. Y otro detalle que me llama la atención de esto es que este barco se llama HMS, que ya sabéis que es el barco de su majestad, ¿vale? Invincible. Vamos a repasar un poquito la historia de este barco. Estamos hablando de un barco, construido en 1744, tres años después ya fue capturado por los enemigos, ¿vale? Y once años después de ser capturado por los enemigos, se hundió. Invincible. Ya. Yo el nombre no lo veo. HMS... Invincible. HMS... ¿Qué es o gruller? HMS... Si no hace falta. HMS, Invincible, a medias. Invincible, no tanto. HMS, Less Invincible. Invincible. No. Pero es que además, estás invocando al poder del karma y del café. No puedes llamar un barco de guerra invencible. Claro. Bueno, coño, llama a una moto, a una moto Invincible. Pues por lo general, pues no te vas a ir a pelear. Yo que soy una Harley Davidson, pues que le llamen Invincible. Ya. Pues bien, que luego puedes acabar en el mecánico igual. Como si te queda la misma cara de tonto. Pero aquí, macho, que te van a coser a tiros. Que es que soy idiotas. Es que soy idiotas, macho. Sí, sí. HMS Invincible. Venga, vamos con el... Bueno, pues ahí estabas, Invincible, debajo del agua. Vamos con el siguiente y no salimos del agua. Vamos al agua porque ahí tenemos en el Brentford al remo. No, y es que si los amigos del Brentford tuvieran que abrir una sucursal, sería sin duda la del remo, porque otra vez conectamos al club con sus orígenes. En 1889 existía en Brentford un club de remo, el club de remo de Brentford, como no podía ser de otra forma, y el club de cricket de Boston Park. Intentaron crear clubes de fútbol y de rugby, pero no lo lograron hasta que se creó un nuevo estadio en octubre de 1889. Una semana antes, se reunieron en un pub miembros, que esto también suele pasar con bastantes orígenes de los clubes, miembros del club de remo y de cricket, sobre cómo usar el estadio. Porque claro, primero tenían que entrar en un acuerdo gente acuática y gente terrestre. Claro, es muy complicado porque dice, pues, remo, cricket, bueno, a ver, complicado. El caso es que los cofundadores del club de remo, Archer Green y John Henry Strahan, decidieron entonces fundar un nuevo club. Los miembros del club de remo se reunieron de nuevo en el pub, en el mismo pub que se habían reunido la otra vez. Le gustaba una reunión, ¿eh? Y votaron, bueno, yo creo que les gustaban las pintas, si de vez en cuando, si había tema, si había tema mejor, pero si no, les daba igual. Y votaron que el club jugaría a fútbol, sería un club de fútbol, y se llamaría Brentford Football Club. Y este es el detalle rocamolesco de la historia. Dijeron, hombre, a ver, tenemos un club de remo en Brentford, y tíate unos colores, pues le ponen unos colores. Entonces, los colores del club de remo que decidieron que usaría el Brentford fueron salmón, burdeos y azul celeste. Absolutamente en contra. Una combinación cromática de muy dudoso gusto. Para quemarte las córneas y no volver a ver en tu vida. Finalmente, pues el Brentford cambiaría de colores y los adaptaría. ¿Qué es más ridículo, Ilie? ¿Remo sobre césped o cricket sobre agua? Es que los dos son ridículos, porque el remo sobre césped no te mueves, o sea, por mucho que remes. Yo creo que es más ridículo el remo sobre césped, ¿eh? Hombre, el cricket... Imagínatelo al tío, todos ahí. El cricket de temas que te hundes. Sí, bueno, para el menos te ríos, jaja, se ha muerto, tal, no sé qué. Pero es que los de remo, todos ahí, ¡vamos! ¡Sí! Acabaron junto al HMS Invincible. Efectivamente. Los del cricket sobre agua. De hecho, algo me dice que en el HMS Invincible estaba buena parte de la plantilla del Brentford de cricket acuático. Se hundieron con el barco porque eran todos imbéciles. Empezamos ya con las pincitas, ¿eh? Vamos con el Brighton & Hoagalbion. Bueno, esto nos pasa, os juro, siempre en todos los guiones que hacemos de este estilo. No sé cómo lo hace el Brighton, pero siempre. La última opción y la más difícil es la del Brighton. Y es con quien tenemos que hacer uso de las pinzas galácticas, que las tenemos siempre ahí guardadas por detrás. El Brighton es el que le tocó la comparación con el Levante por la gaviota a The Wind. Al Brighton es el que le tocó la contaminación lumínica en un guión que ya ni me acuerdo, pero estaba cogido con pinzas galácticas también. Y ahora volvemos a sacar estas pinzas del tamaño de la Vía Láctea porque al Brighton, lo sentimos amigos sigul, se le toca la petanca. A ver un segundo, lo voy a justificar, ¿vale? ¿Qué tiene Brighton respecto a otras urbes inglesas? ¿Tiene mar? ¿Vale? ¿Tiene un paisaje bucólico? ¿Qué mal empieza esto? Y tiene buen clima, ¿vale? Características que nos llevan a un deporte concreto que es la petanca. Vete a la mierda, hombre. Vete a la mierda, estás tomando a tu audiencia por tonta. Espera un segundo. ¿Qué hay más? 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 Porque he buscado, ¿vale? En Brighton está el Brighton & Hove Petank Club, que organiza competiciones durante todo el año. Y además he descubierto, y esto es verídico, lo he visto en Google Maps, tiene un enclave idílico, junto a la Estatua de la Paz frente al mar. El club de petanca de Brighton, esto es totalmente cierto, ¿vale? Está justo enfrente del mar, al lado de esta estatua, no muy lejos del pier de Brighton, absolutamente idílico. Y además, además, es una ubicación desde donde quizás en un día soleado, sin nubes, pueda satisbar la costa francesa. ¿Dónde nació la petanca? ¿Dónde nació la petanca? Además, además, he pensado incluso en los beneficios desde un punto de vista de marketing para el club. Porque la petanca es un deporte más de gente mayor. Esto es las cosas así, ¿vale? Pero noble, noble la petanca. No, 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 noble, noble. Es un deporte noble. Pero más de gente mayor. En cambio, el fútbol es un deporte de gente joven. De este modo, el Brighton estaría captando todas las capas de edad, ¿vale? En la ciudad de Brighton. A través de la petanca, la gente, pues ya más mayor, y a través del fútbol, la gente más joven. Y además, he encontrado también una información que me niego a pasar por alto, que es que el club de petanca de Brighton está asociado con la Sussex Petank, que es la rama local de la English Petank, que es la rama local de la English Petank. Esto es totalmente cierto, ¿eh? Muchas gracias, además, la producción de Petank. Bueno, porque usan el término francés, claro. ¿Qué os parece? Os hablo a vosotros, no a este caballero. ¿Qué os parece más lamentable? Lo de una ubicación desde donde quizás puedas llegar a atisbar la costa francesa, o lo de que con la petanca, digamos que completan todo el espectro generacional con todas las edades. Porque, bueno, os pido perdón, ¿vale? Y Lino os lo va a pedir, yo os lo pido yo. Os pido perdón para entrar en este vídeo. No entiendo, de verdad que no entiendo. Me parece que es un match perfecto. Un razonamiento, es un argumento sólido. Es un match made in heaven. Sólidos como el cemento. Vamos al Chelsea. En el Chelsea os prometería que va a estar cogido menos con pinzas, pero la verdad es que no. No, es peor. El Chelsea que es peor. El Chelsea pido disculpas. En el Chelsea, amigos, hemos elegido la lucha greco-romana. Y vosotros diréis lucha greco-romana porque os pedimos, por favor, que os quedéis sobre todo con la parte de romana. La de greco, borradla de vuestra cabeza mejor. A ver un segundo. El Chelsea ha sido posiblemente el equipo de la Premier League que ha tenido más italianos. Como jugadores en la era Premier. Gabriele Ambrosetti, Marco Ambrosio, Fabio Borini, Pierluigi Casiraghi, Carlo Cudicini, Samuele Dalabona, Roberto Di Matteo, Emerson, Giorginho, Cristian Panucci, Gianluca Biali, Davide Zapacosta, Gianfranco Zola. Y a esto hay que añadir los entrenadores. Maurizio Sarri, Antonio Conte, Roberto Di Matteo, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti, Gianluca Biali. Sí. Eso sí. Claro. Pequeña. El tema es que tiene que ser lucha romana porque nunca ha tenido un griego. No, nunca ha tenido un griego. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que divide a la lucha greco-romana? Bueno, hay lucha griega. Ya, pero no hay romana. No, hay lucha, claro, hay lucha griega, pero eso me lleva a que la lucha greco-romana es más romana que griega. Porque lucha griega ya hay aparte. Quizá la romana ya sería en un coliseo y te sueltan un león ahí con una espada y tal y acabas sangrando bastante con un gorrino. Lucha greco-romana, ¿vale? Considerando la cantidad de italianos que hay, pues se les tiene que dar bien la lucha greco-romana. Vamos ahora con tu deporte, con el tenis, porque en el tenis tenemos al Crystal Palace. Otra vez hablamos de los orígenes y es que recurrimos a la historia para encontrar la raqueta relacionada con los Eagles. Aquí he encontrado un artículo de la Wikipedia, pero que me ha dado cero confianza, que dice que el tenis nació en Croydon. Por la patilla. Cero, cero confirmación de nada, ¿vale? Cero confirmación de nada. Si tú dices muy rápido Croydon, te sale tenis. Croydon, 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 el tenis. Bueno, total, que no me he fiado mucho de esto, ¿vale? Wikipedia. Pero, pero, hay otra conexión del Crystal Palace con el tenis. En 1875 se publicaron las reglas oficiales del tenis tras una serie de artículos en la revista británica The Field y una reunión en el club de cricket de Marylebone en Londres, ¿vale? Estas normas fueron adoptadas por el All England Long Tennis and Cricket Club para el primer torneo de Wimbledon en 1877. De hecho, los hombres que establecieron estas reglas eran miembros de los dos clubes, del club de cricket de Marylebone y del All England Club, ¿vale? Además de que las reglas del tenis se crearon en Londres, Wimbledon está al sur del Támesis como Selhurst Park y apenas 8 millas separan a Wimbledon de Selhurst Park. A mí me parece justo, justo un ambiente tenístico alrededor de Selhurst Park. Y quien quiera negarlo, quien quiera traer argumentos sólidos para negar esta afirmación, que venga y nos leamos al raquetazo porque... Muy bien. Tenemos razón. Estoy a tope. Vamos con el Everton. Y en el Everton nos zambullimos de nuevo en el agua para hablar de la natación, amigos. Y no es porque haya jugadores del Everton que se tiran más que otros, sino que, sobre todo aquí hay que tener en cuenta que hay que tener buenos participantes cuando abras una sección multideportiva y en el Everton lo tienen porque, atención, entramos aquí con un nombre de los grandes como Speedo Mick. Y es que es uno de esos fans de cabecera que recorre el país andando en un bañador para recaudar fondos. Es verdad que andando, no nadando, pero cuenta igual. Y luego, además, el nuevo estadio del Everton está, que hemos visitado tú y yo, está, las obras, está a orillas del río Mercy. Es decir, que ahí Speedo Mick puede ir al partido y de ahí ya se tira al río para nadar. Sí, probablemente no salga ya nunca más y que fallezca y acabe con el Invincible. Speedo Mick, que en la página web de su fundación he estado leyendo, y él explica que las pasó canutas. O sea, fue un sin techo, realmente las pasó canutas, tuvo problemas con el alcohol y demás. Pero ahora se ha rehabilitado y recauda fondos, pues, ataviado simplemente con ese bañador, un bañador Speedo de toda la vida, recaudando fondos, ¿vale? Y recorre el país. Hace poco, recorrió 2.000 millas para apoyar a algunos de los grupos que le han ayudado en los últimos años. Pero, pero, Speedo Mick se encontró con un clima poco benévolo en su trayecto. De hecho, tuvo que enfrentarse a dos tormentas, las tormentas Arwen y Barra. Y él explicaba que las pasó especialmente mal, especialmente canutas, en Morcam. Cuidado, ¿eh? Y llegó a decir, he estado en Escocia a menos 6. Las he pasado canutas. He estado en muchos sitios y nunca me sentí tentado a ponerme la ropa. Pero Morcam fue un infierno. Casi se me lleva la tormenta en el paseo marítimo. Nunca me sentí tentado de ponerme la ropa. O sea, está diciendo que lo pasó peor en Morcam que a menos 6 grados ataviado de un bañador Speedo. Algo me dice que Speedo Mick, la toma de decisiones no es tampoco la más lógica en un ser humano, ¿verdad? Escocia a menos 6 grados, ¿eh? Con un bañador. Escocia a menos 6 grados, pero perdona que es que vino una tormenta. A ver si le va a molestar a Speedo Mick. Bueno, en casa ya sabéis que cada vez que Speedo Mick sale de casa se quedan bastante preocupados. Hombre, no es para menos. No es para menos. Cariño, ¿a dónde vas? Sobre todo con esas pintas. Vas en pelotas. Estamos en diciembre. Y que Speedo Mick diciendo... Ya sabes de sobra. ¿Quién soy? Y lo que hago. Nos parece bien, de todas formas, todo el apartado benéfico, ¿eh? Sí, sí, hombre. A menos también Speedo Mick a Topicone. Todo para recaudar fondos. Nos vamos a Londres, amigos. Y nos vamos a Londres, concretamente al Fulham. Y en el Fulham, pues en estos vídeos normalmente se hará cura la faltada. Y este, pues no es una excepción. Porque con el Fulham hemos elegido la escalada. Y tú irás la escalada porque... Ey, párame el carro, que en los Juegos de Tokio se convirtió en deporte olímpico. Ey, párame el carro, que somos españoles. Y somos el único país que tiene honor olímpico en escalada. Es verdad, es verdad. Cómo escala ese chaval. Increíble, increíble. Cómo Spiderman. A mí ya me había avisado Juan, ¿eh? De cómo escalaba ese tío. Juan. Sí, porque el famosito era un checo que se llama Adam Ondra. Creo que es checo. Y era, no, es el bueno tal. Y aparece el español y dice, muy bien, crack. Llévate los followers de Instagram. Mira cómo escalo esto. Una cosa, tío. Una cosa. No sentía la gravedad, muchacho. El caso es que como tenemos esta licencia como españoles para hablar de escalada, pues resulta que el Fulham, como está todo el día subiendo y bajando, pues escalada. Es que la escalada, muchachos, consiste en subir y bajar. Y el Fulham es un experto. Hombre, si subes, 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 pero no bajas, la escalada pierde su razón de ser. Claro. Es que si no bajas no puedes subir. Pierde la razón de ser. Es bajar para volver a subir. Pierde la razón de ser y pierde ese oxígeno. Claro, claro. Hombre, si estás subiendo sin parar. Si hay un punto ya, que a lo mejor sabes de la atmósfera, entonces ya no es oxígeno. Es que te explota la cabeza y la presión atmosférica, ¿no? Esto es así. Bueno, es física pura. Igual que siempre os digo. Vamos con el siguiente, Ilya, antes de que la gente se queje. Sí, vamos ahora con el Leeds United. En el Leeds United nos hemos encantado por el salto de trampolín. Salto de trampolín. Aquí, seriedad total, ¿vale? Leeds, posiblemente, esto no lo sabíais, ¿vale? Pero por eso estoy aquí yo, para deciroslo. Leeds es conocida por sus saltadores y tiene algunas de las mejores infraestructuras para saltar en Reino Unido. Saltar de trampolín, ¿vale? No saltar en general, porque saltar en general, si estás en el suelo, pues puedes saltar. No hace falta mucha infraestructura. No hace falta infraestructura, no. ¿Qué opinas de las camas elásticas estas, que en Estados Unidos son muy típicas? En contra. En contra, absolutamente, ¿no? Sí, sí. Sí, es verdad que faltan esguinces y faltan penas rotas para que por fin todos nos pongamos de acuerdo en que esto es una estupidez. A partir de los 10 años no deberías poder subir a una. A partir de los 10 estás haciendo el ridículo. Claro. Si entras en las camas elásticas. Bueno, el City of Leeds Diving Club, que entrena en el John Charles Center for Sport, ha preparado a muchos atletas que han competido a nivel internacional y olímpico, como Jack Loffer y Chris Mears, que fueron los primeros saltadores de Reino Unido en ganar una medalla olímpica de oro en Río 2016. Impresionante. Leeds, tierra de saltadores. Leeds, tierra de... iba a decir suicidas en realidad, porque nunca me planteo cuál es la primera vez que haces un salto de esos. Te puedes ir preparando, pero ¿cuál es la primera vez que de verdad pegas un salto de esos? Oye, ¿sabes que en las últimas vacaciones, en verano, aprendí a mis 47 años a hacer un salto así hacia atrás, mortal? La mierda hago yo eso. Que me abro la cabeza. Aprendí a hacerlo. Un día dije, ¿por qué no, demonios? Eso no es agua. Y empecé a hacerlo y me sale. Hago salto hacia atrás. Y ahora estoy genial. Me sale, me rompí la rodilla, pero... Lo de la parálisis es otra movida. Otra movida. Llegamos a uno de mis favoritos, eh. Vamos a uno de tus favoritos, Ilio, porque en el Leicester tenemos una relación muy estrecha con un país en concreto. Claro. Con una gerencia en concreto. Y por tanto, nos vamos a las piñas, nos vamos al Muay Thai. Bueno, esto es... chavales, aquí no hay pizzas, esto es así. Los dueños del Leicester ya sabéis que es la familia Rivadapravda, de origen tailandés. De hecho, son los propietarios de King Power, que ya sabéis que tienen los duty free de los aeropuertos tailandés. Así que qué mejor que un deporte tailandés como el Muay Thai. Hombre. ¿Vale? Muay Thai. Buenas, buenas galletas se meten, eh, en el Muay Thai. Galletas finas, eh. Uf. El Muay Thai es un arte marcial que permite golpear con puños, codo, rodillas y piernas que se volvió especialmente popular a finales del siglo XX con la aparición de la película Kickboxer de Jean-Claude Van Damme. Nada huevos. ¿Vale? Entonces, vosotros diréis, bueno, y ahora nos vas a seguir explicando sobre el deporte, nos vas a seguir explicando sobre la conexión con tailandia. No, os voy a hablar de la película, ¿vale? Que es lo que todo el mundo está pidiendo, realmente. Kickboxer tiene un 5.5 en Film Affinity, que no es una nota alta. Es que eso en Film Affinity se considera un suspenso, eh. Y os voy a leer algunas de las críticas de Kickboxer, ¿vale? Os recuerdo que es una película que hizo popular el Muay Thai, ¿vale? Y por eso lo hemos conectado con el... Spoiler. No son amables estas críticas, eh. Chris Willman, de Los Ángeles Times, dijo lo siguiente. Quizá no sea la película más tonta del año, pero no será por no intentarlo. Hombre, Chris. Numerosas inverosimilitudes narrativas, estereotipos raciales, desnudos superflos, Kickboxer lo tiene todo. Desnudos superflos, eh. Estereotipos raciales. Hombre, no es una crítica amable. No es una crítica amable. Pero espera escuchar la de... Espera escuchar la de Variety. Vale, vamos allá. Combina Karate Kid y Rocky, con un poco más de sangre y gore. Una dirección sosa y un puñado de actores ineptos y tienes Kickboxer. Hombre, vaya. Esto te digo también que a Jean-Claude a la cara no se lo dicen, eh. Esto es así. Bueno. Y déjame acabar con Time Out, que dijo lo siguiente sobre Kickboxer. No busques complejidad psicológica, crítica social, actuaciones, trama o humor. Solo tiene patadas. Como resumen de la película, me parece correcto. Es que me estoy imaginando, claro. Si no tiene ni trama, una patada constantemente corta el momento en el que el diálogo te va a decir algo. Claro. Oye, Jean-Claude, que... ¡Pah! Pero que qué quieres decir... ¡Pah! ¿Tú la has visto o no? No, no la he visto. Yo sí la he visto. Y una gozada. Varias veces incluso, eh. Bueno, a lo mejor la he visto. A lo mejor la he visto. Hombre, es verdad que el guión tiene algún que otro agujero. A patadas. Tiene algún que otro agujero. Una cosa importante aquí, ¿vale? Estamos hablando del Muay Thai. No confundir con el Mai Tai, que es un cóctel. ¿Vale? Muay Thai. Deporte. Mai Tai es un cóctel hecho de ron, licor de curaçado, sirope de horchata y zumo de lima. ¡Joder! Pues lo quiero probar. Oye, ¿no lo has probado nunca? No, no, no. El Mai Tai es muy conocido, eh. No lo he probado, no lo he probado. Sí, sí, el Mai Tai es muy conocido. Es un cóctel muy conocido. Nos vamos al Liverpool, amigos. Y en el Liverpool cogemos el bate de béisbol. Iba a decir concretamente de béisbol, pero yo creo que no hay más bates que bate de batir con una batidora. Así que agarramos uno de los deportes. Bueno, le gusta el bate Borisov. Es verdad, muy bien visto. Muy bien visto. Había un portero que se llama Abate, ¿no? Abate, ¿no? Un italiano. Me suena. Abate, sí, Abate, Abate. Sí, y yo creo que ya poco más, ¿no? Sí, ya para nada. Frente a bate Borisov y a bate. Sí, ahí lo tienes. Bueno, porque igual tú también te digo. Me quedo con el bate de béisbol, que precisamente lo que abriríamos con el Liverpool, porque tiene una relación estrecha con este deporte americano que, lo siento si hay alguna sensibilidad, porque me parece aburrido, lento y un poco también estúpido. Bueno, amigos, el dueño del Liverpool, este conexión es fantasía por los nombres. Vale. El dueño del Liverpool, ya sabéis que es Fenway Sports Club, que es un consorcio encabezado por John W. Henry, que también es propietario de los Red Sox de la Major League Baseball. Pero es que resulta que John W. Henry es un fanático del béisbol de siempre. ¡Tarao! Ya de pequeño era fan de los San Luis Cardinals y luego, cuando hizo su fortuna, lo primero que hizo fue comprar un equipo de las ligas menores, los Taxon Toros de la Pacific Coast League, en 1989. Es que claro. Taxon Toros. Taxon Toros y Pacific Coast. Luego, también fundó, ojo esta idea, me parece muy potente, fundó la Senior Professional Baseball Association, una liga de invierno en Florida formada por jugadores de las grandes ligas retirados. Lo que me parece es que aquí hay muchas barreras de entrada. Tiene que ser invierno y con jugadores retirados de las grandes ligas. Hombre, abre un poquito el espectro, amigo. En todo caso, a Henry le fue bien con su liga de jugadores retirados de Florida porque fue copropietario del equipo ganador en la temporada 89-90, los West Palm Beach Tropics. Los trópicos de West Palm Beach. Molón el nombre, ¿eh? Es que en realidad no pondría ni Topics. Pondría los Pibons. Somos los Pibones de West Palm Beach. Luego, Henry entró en la Major League Baseball con la compra de un paquete minoritario de los New York Yankees en el 91 y luego se convirtió en dueño único de los Florida Marlins. Bueno, de los... En 1999. Pero una potencia mundial del deporte, ¿no? Los Florida Marlins. Sí, los Florida Marlins. Ya veis que todo le lleva un poquito a Florida, ¿eh? Le gusta el calor. Sí, algo me dice que este hombre alasca no se va, ¿eh? Tras vender los Marlins, Henry compró los Boston Red Sox. Bien. Y ahí llevó a cabo una transformación orientada al análisis de datos, como ha aplicado también a Liverpool. En los Red Sox lo hizo con el pionero Bill James, cuyo trabajo se hizo famoso con la publicación de Moneyball en 2003. Y con los Red Sox ganó las World Series. En 2004 tras ganar a los Cardinals, que recuerdo que era su equipo de infancia, cero escrúpulos. ¿Vale? Les volvió a ganar en 2013. Les volvió a joder la vida a los Cardinals, otra vez. Y también ganaron en 2007 contra los Rockies y en 2018 contra los Dodgers. Así que le ha ido bien a John W. Henry con los Red Sox y también con el Liverpool. Tiene un problema el deporte americano y es que todos los nombres guapos de franquicias se los ha llevado el béisbol. Ya. Los Dodgers, los Red Sox. Dodgers, Yankees, Cardinals, Rockies. Florida Marlins. Marlins. Pero además hay que decirlo torciendo el gesto, incluso soy muy de temas. Mascando tabaco, ¿eh? Eso que hacen en el béisbol, que mascan tabaco y escupen. Esto es más la imitación de los catalanes que hacemos. Y lo digo porque eres catalán, ¿eh? Pero claro, luego haces una franquicia en la NBA, en Nueva Orleans. ¿Qué ponemos, Pelicans? Vamos a coger la idea porque no hay más, pero estás despedido y eres un imbécil de manual. Venga, vamos con el siguiente. Vámonos al Manchester City. Y en el Manchester City nos vamos a la Fórmula 1. ¡Madre mía! De hecho, me voy. Hombre, a ver. El Manchester City necesita una escudería de Fórmula 1. Vosotros diréis por qué. Bueno, desde 2009 Abu Dhabi tiene un gran premio de Fórmula 1. Y además no es cualquier gran premio. Normalmente es el último de la temporada. En alguna temporada no ha sido el último, ha sido el penúltimo. Pero normalmente es el último, donde, por tanto, se decide todo, como sucedió en 2010. Donde Fernando perdió contra Vettel. Bueno, en ese caso fue segundo, ¿vale? Porque le adelantó Vettel. O en 2021, cuando Verstappen le ganó a Hamilton. Además, este gran premio de Abu Dhabi fue la primera carrera de la historia de la Fórmula 1 que se disputaba empezando de día y acabando de noche. Es ideal para el Manchester City porque así tienen representación en uno de los eventos de Sportswashing más potentes de todos los que tienen. En el que además también se han metido los patrocinadores sorpresas de la vida, como Etihad Erwis. No. Sí, que coinciden. No. No, una casualidad increíble. Claro, llegan los de Etihad Erwis al Gran Premio. ¿Otra vez vosotros aquí? Vosotros. Una escudería también. Pero ya está casualidad. Así Etihad puede patrocinar al Gran Premio y a la escudería del Manchester City en el Gran Premio. Es un patrocinio dentro del patrocinio. ¡Coño, qué sorpresa! Sí, increíble. Tú otra vez por aquí. Sí, no, no, no. No nos lo imaginábamos. Realmente están hasta las bolas de verse las caras porque están constantemente cruzándose. En el otro lado de la ciudad mancuriana tenemos al Manchester United. Muchachos, todos los que seáis asiduos del canal sabréis que vamos a hablar del baloncesto. ¿Por qué? Tenemos un vídeo con Gerard. Iba a decir Gerard Romero. Homero. Que estamos hablando de Gijantes. Sí, Gijantes. No, no. En este caso es Gerard Solé, joder, que no me salía el apellido. Con nuestro querido Gerard Solé, hablando de la sección de baloncesto del Manchester United, nos lo vamos a contar porque para todos los que no habéis visto, la verdad es que es una historia espectacular. Y así de paso, pues, reconstruyen todo el lío que ellos mismos crearon. Claro, ahora que ser Alex Ferguson ya no está, pues es el momento de revivir el baloncesto, ¿vale? Fergie se lo cargó todo, ahora ya no está. Es momento de volver a comprar a los Manchester Giants y convertirlo otra vez en Manchester United. ¿A quién ficharías? Para la sección de baloncesto. ¡Antetokounmpo! Pero yo pensaba de fútbol. Antetokounmpo seguro. Ah, a Fellaini. Uy, con cintita. Claro. Con cintita. Me gusta, ¿eh? Me gusta, bueno, ya tiene sus 34 años. Y creo que a Pocbole le gusta jugar también. Y a Lukaku también. Pues les vendría bien a los dos cambiar de deporte después de lo que les ha pasado esta temporada a los muchachos. Madre mía, qué mal les ha ido. Vámonos al Newcastle. En el Newcastle, como siempre, antes os decíamos que con el Brighton tenemos que dar mil vueltas para encontrar algo interesante. Con el Newcastle, en realidad, solo le falta mirar por la ventana porque ya vas a encontrar una historia surrealista. El Newcastle es el único de estos clubes de la Premier League que intentó hacer un club deportivo. A lo Barça. Fue en la época de John Hall que adquirió el Newcastle en los años 90. Y uno de sus primeros planes fue crear esa especie de club deportivo parecido al club azulgrana. Para eso compró los Newcastle Falcons de rugby. Compró los Newcastle Eagles de baloncesto. Para allá, hombre. Y los Durham Wasps de hockey y hielo en 1995. Los Durham Wasps, porque claro, tenéis Newcastle United Football, Newcastle Falcons rugby, Newcastle Eagles baloncesto, Durham Wasps. Bueno, le cambió el nombre, ¿vale? Y le puso Newcastle Cobras. Claro. A los de hockey y hielo les puso los Newcastle Cobras. Pero ¿cómo llamas a tu equipo Cobras, fantasmazo? Ya. ¿Pero qué estás diciendo? Pero verás que el tema de las serpientes ha sido un constante. Luego les pasaron a llamar Newcastle River Kings, ¿vale? Luego ya se deshizo todo esto el Newcastle United. Y la ciudad, años más tarde, tuvo a los Newcastle Jesters. Fundados en 1999 por el empresario finlandés Harry Harkimo. Y finalmente llegaron en 2002 los Newcastle Vipers. Las víboras de Newcastle que duraron hasta 2011. Es el momento de revivirlos en la Elite Ice Hockey League de Reino Unido. Junto a grandes clubes como los Belfast Giants, los Manchester Storm, los Nottingham Panthers o los Sheffield Steelers. ¿A tope con los Sheffield Steelers? Los acereros de Sheffield. Hombre. Todos estos son clubes que están actualmente jugando en la liga de hockey. Y el Newcastle tiene que revivir a los Newcastle Cobras o Vipers o el nombre que le quiera poner. Y jugar con todos estos equipos. Pero me gusta porque Sheffield Steelers, bien. Ciudad donde se trabaja la metalurgia, perfecto. Manchester Storm, vale. Hay mucha lluvia, hay mucha tormenta. Genial. Belfast Giants. Hombre, la gente de Belfast, el que es grande te suelta una hostia y te arranca la cabeza. Ahora, Nottingham Panthers. ¿Cuántas panteras hay en Nottingham? No, pocas, pocas. Me estáis intentando tomar el pelo. Bueno, podéis cambiaros de una vez el, pues yo que sé, a Nottingham Rivers y pues miréis todo el rato al río. Y viene bien porque vamos precisamente a Nottingham. Precisamente, no salimos del río Trent porque ahí tenemos en el Nottingham Forest el tiro con arco. Y en el tiro con arco nos vamos a echar una mirada a la historia y a la literatura popular de Inglaterra. Muchachos, si hablamos de Nottingham y del bosque de Sherwood, pues tenemos que hablar de Robin Hood. Ya sabéis que Robin Hood es un personaje legendario que pertenece al folclore inglés, que luego pasó a la literatura y al cine en repetidas ocasiones, con las sucesivas versiones que se han ido haciendo en literatura, en cine y demás. Se han ido añadiendo personajes como, pues, la amada de Robin Hood, Marian, o el malo, que es el sheriff de Nottingham. Cuidado. El sheriff de Nottingham. Ojalá siguiera habiendo un sheriff de Nottingham. Las primeras historias de Robin Hood le conectan con lugares reales como el bosque de Sherwood en Nottinghamshire. Así que, que mejor que el Nottingham, Forrest, que le haga un homenaje a un personaje mítico del folclore inglés como Robin Hood, con el tiro con arco. Es verdad que, claro, luego tenemos en la Premier Liga a Tim Sherwood, que... Es verdad. Bueno. Pero es un personaje épico, pues, tampoco es. No, no. El problema es solo... Ni del folclore. Quizás el folclore futbolístico. Cuando le vea jugar a Swaston Villa... No. Eso era más bien el malo de Robin Hood. Es verdad. Pero, en cualquier caso, pues, también nos vale para estas pinzas galácticas que hemos usado. Ahora diréis, un momento, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué tontería acabáis de decir con Nottingham? Que no está mal tirada tampoco. Pues espérate. Vamos con la siguiente, porque como muchos sabéis, la cultura japonesa, la población japonesa, tiene un fuerte arraigo en Southampton. Es todo mentira, pero aún así, en Southampton hemos relacionado con Japón y con el karate. A ver, tenéis que entendernos, ¿vale? Tenéis que entendernos. No es fácil, ¿vale? Todo lo que es Mar ya estaba acogido en Brighton y en Bournemouth, ¿vale? Así que aquí teníamos que recurrir a otra cosa. El Southampton es uno de los clubes de la Premier Liga que ha tenido más jugadores japoneses. Concretamente dos. ¿Datos? Maya Yoshida y Takumi Minamino. Los dos expertos en karate, seguro. Así que, ¿por qué no apostar por el karate? El karate es un arte marcial desarrollado en el reino de Ryukyu. Qué poca vergüenza. Que luego se anexionó al imperio de Japón. Qué poca vergüenza. En 1879, tuvo su centro neurálgico de Japón en Okinawa. Y se popularizó en todo Japón, sobre todo en la era Taisho, cuando se enseñó sistemáticamente en todo el país. Entre 1912 y 1926. Incluyendo Southampton también. Bueno, Southampton queda un poco lejos de Okinawa, pero... A ver, además vosotros diréis, bueno, con esto me resulta poco, necesito más para relacionar a Southampton con el karate. Por supuesto, hay una relación intensa entre el karate y el Southampton, porque nos hemos fijado en Google Maps y el estadio de Southampton está rodeado de gimnasios y centros de artes marciales. Sí, sí. Luego es que además, a 22 minutos, tienes el Southcraft MAGA de defensa personal. Luego a 12 minutos tienes el Phoenix MMA Southampton, que te puedes también liar un poco a tortas con quien te caiga mal. Tienes el Wutan Kung Fu a 13 minutos. Fíjate, eh. Sí, sí, sí. Dependiendo de dónde tires en un camino radial, acabas hostiándote en una disciplina, no te... pero te acabas hostiando. Ahí también estaba el Southampton Judo Club, pero está cerrado. Sí, donde estaba el Wutan Kung Fu, eran puerta con puerta. Ahí mataron a alguien, hubo una guerra entre los dos clubes. Y por último está el No Fear Academy de artes marciales de 15 minutos, que hombre, pues parece que no tiene una... Quiero decir, si entras... yo entraría a una academia de artes marciales, yo estaría acojonado. Ya. Por una... es una cosa muy sencilla, me van a pegar, estoy entrando a que me peguen. También a pegar, pero que me peguen. Entonces lo de No Fear, permíteme tener un poco de miedo, ¿no? Bueno, hay seis, luego hay otro de boxeo que ya ni lo he metido. Pero también te pueden curtir. Y he leído todas las reseñas y todas son súper buenas. Yo he buscado una reseña de... no me gustó porque entré y me dieron un puñetazo a la nariz, pero no había ni una. Todas eran buenas reseñas. Hay uno que tiene un 4,9 sobre 5 que tenía una reseña de una estrella, pero el tío no puso nada. Solo puso una estrella y está. Este claramente. Fue un día pensando que era un gimnasio, le partieron la nariz, puso una estrella y se puso. A ver, había uno que se quejaba de que el instructor, que eran muy jóvenes y que no sabían. Cállate ya, hombre, cállate ya. ¿Quién te crees que eres? ¿Bruce Lee? Claro. Eres un auténtico payaso. Que Bruce Lee, ni que Bruce Lee. Que te amas John, tío. Que te amas John. Eres un payaso. Venga, vamos con el siguiente. Al menos puedes levantar la pierna más de la rodilla. Vamos con el Tottenham, amigos. Y en el Tottenham hemos elegido el fútbol americano porque otra cosa no tendrán. Pero instalaciones son perfectas para ello. Claro, el Tottenham Hotspur Stadium es el primer estadio construido para NFL fuera de Estados Unidos. Específicamente tiene una parte para fútbol americano. Y alberga dos partidos al año durante diez años, ¿vale? Cada año se celebran dos partidos de la NFL en el Tottenham Hotspur Stadium. El estadio ya se construyó con vestuarios especiales para jugadores, árbitros y cheerleaders. Esto lo ponen en su propia página web, la propia página web del Tottenham. Así como instalaciones para medios y médicos. Pero lo más espectacular, sin duda, es el césped retráctil del Tottenham Hotspur Stadium que se retira para dejar paso al césped artificial que está debajo para el fútbol americano. Hay dos céspeds en el Tottenham Hotspur Stadium. El césped natural del fútbol y abajo está el de fútbol americano. Entonces, el de arriba es retráctil, se retira y deja paso al otro. Pero además, incluso en la tienda del Tottenham se venden camisetas de los Spurs a modo de camiseta de fútbol americano. Ahí lo tienes. Está muy integrado el deporte. Ahí lo tienes. También es verdad que es la misma tienda que la última vez que fuimos al estadio seguían vendiendo bufandas de Kirsten Eriksen cuando ya se había ido al Inter. Esto sí. Pues tampoco es una referencia a los muchachos en el 90 textil. Vamos a los dos últimos equipos. Empezamos por el West Ham United. Aquí esta estaba muy fácil porque solo hay que ir al origen básico del club para hablar del lanzamiento de martillo. El West Ham, amigos, se fundó en 1895 como Thames Ironworks FC, el equipo de la empresa constructora de barcos más grande del Tamesis, Thames Ironworks and Shipbuilding Company. De ahí que su escudo tenga, lógicamente, dos martillos y la mascota sea Hammerhead, una mascota con cabeza de martillo. Y qué mejor, por tanto, que el lanzamiento de martillo. Bueno, hay una cosa aquí que hay que decir, que es que en realidad en el lanzamiento de martillo no se lanza un martillo. O sea, lo que ellos llaman un martillo es una bola. Ojalá se lanzase un martillo. ¿Te imaginas cómo molaría? Me encantaría. Mucho mejor. Mucho mejor. Como Thor. Sobre todo si se lanzaras a alguien, incluso. A Hammerhead. No estaría mal, molaría como concepto de deporte, que el lanzamiento de martillo fuera a coger un martillo y tirárselo a la cabeza de Hammerhead. Es el que llegue más lejos, pero se acaba la competición si el primero que le dé a Hammerhead. Claro. Sobre todo porque habría un aplauso del público por cargarte a la mascota más pesada de todo el fútbol inglés. Oye, ¿y si es directamente lanzar a Hammerhead? Lanzar a Hammerhead contra un martillo. Que esté en mitad del campo. De a ver quién da con Hammerhead el martillo. Madre mía, el trabajo de Hammerhead también es complicado. Qué tramposo, qué fantasma, qué desleal, qué poco honesto, qué hijo de la gran... Bueno, vamos a pasar al último de nuestros clubes, porque como siempre, en orden alfabético, hasta que no suba alguien que le quite este puesto, los Wolves cierran estos vídeos. Y concretamente hablamos de ciclismo. Y es que Wolverhampton es una ciudad asociada con el ciclismo. Es de siempre el club ciclista más antiguo de la ciudad. Es el Wolverhampton Wheelers, formado en 1891. Y fue el hogar Wolverhampton de Hugh Porter, que ganó cuatro títulos mundiales de persecución. Que también dirás, qué cosa más tonta, ganar un título mundial de persecución. Porque para ganar una persecución tienes que estar persiguiendo a alguien. Entonces, ¿no ganará el que estás persiguiendo? Es una duda... Bueno, yo te lanzo la duda. Sí, sí, es una duda razonable. ¿Cómo se gana el título mundial de persecución? Creo que cazas al que persigues. Ya, pero entonces te cazan a ti. No, no, no. Tú vas persiguiendo. Ya, pero tienes a alguien que te está persiguiendo. Primero sale uno. Y tú sales después. Y si le cazas, has ganado. ¿Y a ti no te sigue nadie? Ah, bueno, que te lo has inventado completamente. Creo que más o menos es así. Yo creo que Hugh Porter en realidad tampoco era ningún proyegero del deporte. Bueno, también Wolverhampton es el hogar de Percy Stahler, que es la persona que llevó el ciclismo en ruta a Reino Unido. Cuando organizó la carrera de Langollen a Wolverhampton en 1942. ¡Qué momento, Percy! Sí, qué momento, desde luego. Finalmente Wolverhampton también es la ciudad de Treborgat, que fue quinto en el Campeonato del Mundo de 1967 en Venezuela. Y, finalmente, Wolverhampton también ha albergado el Tour de Gran Bretaña. El afamado Tour de Gran Bretaña tuvo un inicio de etapa en 2006, un final en 2007 y otro en 2008. Y con ciclistas de primer nivel que se partían la cara por ganar el Tour de Gran Bretaña. Ahí bajo la lluvia de Taragustito, ¿verdad? Tour de Gran Bretaña. Amigos, pedimos perdón por este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Lo esperamos porque... O sea, lo esperamos más que eso, lo deseamos. Porque esperar, esperar, en realidad... Esperamos poco. Esperamos poco que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Despedimos, por supuesto, con el mejor de todos. Con Antonio Lovato y su velocidad puta. Hazte miembro de la media inglesa por el módico precio de una cerveza al mes. Podrás apoyar este canal. ¡Suéltame que no te veas nada de esto de nuevo!